Y ahora les hablamos de un asunto que preocupa, es el de los selfies mortales. ¿Sabían que cada 13 días muere una persona en el mundo por intentar conseguir una foto espectacular en un lugar arriesgado? Queremos hablar sobre este asunto con un experto en marketing digital, Roberto Ortega. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hemos conocido hace poco dos vídeos que se han hecho virales, uno de ellos en Tokio, otro estamos viendo en unas cascadas en la India. Todo por tratar de conseguir la mejor foto y el final es letal y fatal. Esto sucede con más frecuencia de la que se debería. Sucede con más frecuencia, pero yo ahí digo, quizá no sucede con más frecuencia, sino que ahora está mucho más visualizado, ¿no? Quizá cuando nosotros no teníamos Instagram o redes sociales, la gente hacía esto. Yo me acuerdo cuando era pequeño que iba a una cantilada donde la gente se tiraba, ¿no? Y ahí no había ni cámaras y no había nada. ¿Y ahora qué pasa? Pues que existen todas estas redes sociales donde alimentan lo que mucha gente busca, ¿no? Que es el ego. Y yo creo que ahí viene un poco el problema, ¿no? Que estamos deshechos un poco por el ego, que todo el mundo quiere esto. Incluso diría que hay veces que la gente no busca dinero, ¿no? Busca ese ego, esa satisfacción que la gente nos diga ¡Oh, increíble! ¡Qué bueno, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito eso, que ahora está como mucho más visualizado. ¿En qué momento ese afán por conseguir la foto más espectacular hace que una persona se olvide? Pues algo tan básico como el instinto de supervivencia, salvar su propia vida. Pues sí, yo creo que al final son modas, ¿no? Entonces nosotros igual que sale este pantalón que nos encanta, esta camisa que nos encanta, este pelo que nos encanta y al final sale gente influente, ¿no? Que hace que le sigamos y que nos encante lo que haga. ¿Qué pasa? Que hay diferentes edades en las que tú todavía no estás formado, tú ahora serías incapaz de decir, bueno, esta gente, ¿qué hace? O sea, es una locura, ¿no? Pero otra gente dice, yo quiero ser como él, ¿no? Yo quiero ser como esta persona. Entonces si esta persona hace esto, es que está bien. Entonces creo que habría que educar un poquito. Igual que las campañas, no sé si os acordáis, las campañas de tráfico que hace años veíamos como que eran muy crueles, ¿no? Y decíamos, guau, esto es súper cruel. Pues quizá salir con este tema de este hombre que está apoyado tranquilamente, viendo cómo baja una cascada y se cae, ¿no? Es como esto habría que concienciar y decir, cuidado, esto no es un juego. Entonces eso es lo que habría que dar para que veamos que todo puede cambiar y todo puede ir a mejor. Hacías alusión antes al ego, ¿no? Que siempre va vinculado, parece, directamente al uso de las redes sociales. Vivimos en la era de los me gustas. ¿Necesitamos esa validación, ese like de lo que subimos a redes para sentirnos de alguna manera mejor? Yo creo que es totalmente, ¿no? Yo me dedico constantemente a llevar influencias, a llevar redes sociales, a llevar incluso gente que no tiene nada que ver con influencias, pero llevan tiendas o llevan comercios y quieren likes, ¿no? Es como, a ver, lo que tú tienes que buscar en redes sociales al final es como una carta de presentación o otra carta de presentación en tu empresa, pero no busques likes. Hay que buscar como clientes, gente que realmente le interese lo que hace, ¿no? Y que no es como cuando, voy a poner un símil cuando una persona está sola y no sabe estar sola, ¿no? Necesita que alguien le diga que le quiere, que me encanta, ¿no? Como redes sociales como Tinder, Bumble, todo esto. Al final necesitamos esas cosas que te digan lo guapo que eres y en realidad ese es el problema, ¿no? Que esas modas en las que necesitamos, esos me gusta, quizás sea necesario querernos a nosotros mismos, desconectar para reconectar, que es lo que suelo decir, y veremos que la vida es mucho mejor ver un concierto sin esto delante y ver el concierto con tus ojos y no con una pantalla, ¿no? Por último, te iba a preguntar por eso, ¿no? Por ese momento en el que la foto hace que nos olvidemos o que no disfrutemos de lo que verdaderamente estamos viviendo. Sea un concierto, sea un atardecer, sea un edificio histórico. Totalmente. Es que eso es lo más importante, ¿no? O sea, el momento, captar ese momento ya lo estás captando tú. A lo mejor grábate tus cinco segundos para ti. Si quieres subirlo, muy bien, pero vive ese momento. Desconectar es algo que yo siempre le digo a todos los que trabajan conmigo, a todos mis amigos. Digo, ah, es que tú tienes que estar siempre conectado. No, lo básico es eso, ¿no? Saber, desconectar y vivir ese concierto, ese momento que no le interesa a nadie. Yo cuando subo una foto de comida, ¿crees que le va a interesar a la gente? No, yo voy a disfrutar ese plato de comida. Si quiero hacer una foto, la hago, pero al final lo importante es disfrutar ese momento, intentar volver a ese pasado, futuro, presente, bonito que nos puede esperar y no estar ahí como agobiados por ese ego. Nos quedamos con esa frase, Roberto Ortega, de desconectar para reconectar. Muchas gracias por habernos atendido. Un saludo. A ti, un beso. Esto no está.